Música Si queréis pasar una tarde con nosotras Que dao, que dao ver el video y acompañarnos Venimos, venimos Música No olvides suscribirte Activar la campanita Y darle un like Vuestro apoyo muy importante para nuestro amiguito del canal Muchas gracias Hola amiguito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hace mucho frío aquí en Málaga ¿Cómo va a ser frío? Aquí en Málaga Aquí en Málaga está muy calentito Y yo que... Y yo que... Yo que... Tengo las manos nubladas Amiguito, mira Te voy a enseñar una gaviota que hay poquito Nena, corre, toma, toma ¿Cómo me quedé gaviota? Pasión ¡Como ya eres! Venga, mira, mira dónde está Animalitas Mirad No me estáis maliquita que estáis faltando la pluma por ahí Están faltando todas las plumas, ese Mira, estamos... Mira, con todas las plumas que hay me hacían un colchón de plumas de... Uh, fijaos, amiguitos del canal, estamos en el puerto de Málaga y esto está repleto de gaviotas. Aquí esto está repleto de gaviotas, no vea. Lo que pasa es que con la balazlilla no se ve bien, a ver, fijaos, todo eso que estáis viendo ahí son gaviotitas. Mira que bonito lo que tiene, que todo lo veo. Ay, 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 ahora se ve, fijaos que de gaviotas, colegas. Va a hablar el presidente gaviotil. Ay, a mí me parece muy buena, aunque son más traicioneras entre ellas. Porque una vez Ari y yo presenciamos en el Marque del Oeste como una gaviota le robaba un pescaíto a otra, ¿verdad? No, se estaban peleando por un pescado y llegó una tercera y se lo llevó. ¿Te acuerdas, Nene? Aquí donde las veis tan monas son unas traicionerillas. Ojo, pero, ¿qué me gusta? Sí, a ver si me puede mirar. Animalito. Bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Qué pesada gaviota, ¿qué te caeño? Todo por el... No, no, qué broma. Ay, que me ha pegado. Ay, que no te he pegado. Ah. Todo por el... No, no, qué broma. Ay, que me ha pegado. Ay, que no te he pegado. Ah. Y yo estoy de negro y parece que se me ha muerto alguien. Oye, que yo ahora mismo paro y estoy de negro. Es verdad, ¿quién se me ha muerto? ¿Quién se ha muerto? ¿Quién se ha muerto? Aquí es con el día de mis canarios, ¿no? Ay. Ay, 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 que me vas a matar. Me vas a matar y os voy a quedar sin nadie. Bueno. Pues, pues, ¿queréis ver? ¿Es puerto desde otro sitio? Pues, mirad. No. ¿Cómo que no? Ahí me tiene contenta. Vi a coer las tijeras y voy a cortar los cables de la Play. Allí no me hizo ni caso. Y sí, sí, lo digo para que los amiguitos del canal sepan cómo es el auténtico Aris. Un ermitaño. ¿Qué? ¿Qué estoy hablando? Es un ermitaño. Se encierra en su casa. Mi, 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 mi. No quiero hablar. Eh, le hablo. Uy, me ha hablado. Bueno, no da igual. Tiqui, 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 tiqui. Ay. Es una salida porque no siempre estoy con la Play. No, cuando no estamos viendo y cuando no estamos trabajando. ¿Y cuándo tiempo pagamos? ¿Cuándo? Cuando te veo. Y aquí me veo. ¡Ay, me veo! Bueno, amiguitos, nos van a echar por escándalo público. Bueno, pues nada. Seguí con nosotros. Bueno, chicos, a pesar de todo, le quiero. Sí, yo, a ti ni por dios. Mentira. No hay Play que se interponga. No, que va. Dime haberme dicho eso ayer. Le quiero, pero un sinvergüenza. ¿Vale? Yo la quiero y no es una sinvergüenza. Yo sí, yo sí. Es mi chanchito. Ala. ¿A qué chanchito significa cerdito? Me ha llamado cerdo. ¡Me ha llamado cerdo! Mi cerdito rechanchito. ¿Por qué será? Mi cerdito rechanchito y bonito. Ah, rechanchito, chanchito. Glorias tontas de ayer. Obvio, obvio, obvio. El gato con las patas tiesas. Le quiero un empulo. ¿Qué le pasa a las patas de atrás? A ver que le cabe la carita. No quiere, no quiere, amigo. Uy, pobrecillo, parece que está... No, está abajo. No veas. No veas. Quiere máscara. Hostia, un unicornio. Dios, qué azot. Hostia, un unicornio. Dios, qué azot. Dios, nita, ha mutado en dinopino. Dios mío, qué angustia da. Dios mío, qué angustia da. Ay, qué guapos. Adiós, que guapo. Hola, paz y amor. Un pol verändert. Y el club pasa. saying, ay, qué guapo. No, veas que hay un montón de miniaturas. Y aquí hay chanchitos como Aris, mirad. ¡Ay, Beche, eso qué! ¡Qué susto! Niño, que me despeina. ¡Dala ahí! ¡Mierda, no te puedes! Tota angustia. Por cierto, todo esto es una mierda líquida. ¡Ay! ¡Que se me cae la mierda, cógela! ¡Que se me cae la mierda! ¡Mierda para ti! ¡Fijaos! ¡ASMR de mierda! ¡Ay, Señor! El sello es que las venden, ¿vale? ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Claro que con él no me aburro! ¡Fijaos! ¡Un guacamayo guacajunio! ¡Y guacarrí! ¡Le ha pegado un picotazo! ¡Mapacao! ¡Y guacarrí! ¡Le ha pegado un picotazo! ¡Mapacao! ¡Estamos en una tienda de shopping! ¡Shopping! ¡Shopping! ¡Bocadillo de shopping! ¡Este es un otro regalito que le hemos hecho a mi cuña! ¡Sí! ¡Le hemos dicho, me tenéis hasta los cojones! Frases con inteligencia No, pero la frase que ponía era Mujer, soltera, guapa, inteligente, busca... ¡Nah! ¿Qué coño va a buscar? ¿No? Era algo que... Sí, 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 era eso, era eso Sí, pero a mí mi favorita es esta ¡Y esta los cojones! Es buenísimo Después pone tejero Después pone tejero mamá El mundo se va a la mierda y yo con estos pelos ¡Madre mía! ¡Qué cosa! ¡Qué pelos! Pero si yo ya mismo no voy a tener ni pelos Dice... Mi... Mi cerebro piensa... ¡Yin! Pero mi corazón dice... ¡Pasitas frutas con huevos! ¡Qué bueno! ¡Qué hambre mamá! Así también me voy a quedar yo ¡Para! ¡Nos vamos a ir a comer churritos! ¡Nos ponte los churros! Vale ¿Esto qué es? ¿Para quitarte los pelos de unicornio? ¡Ay qué viejo que ha sacado una colonia! No tenemos bastante con este... No tenemos bastante con hijos que ahora tenemos que tener también... O sea... No tenemos bastante con un tamante que tenemos que tener ahí... Con la madre... ¡Atención! Esto es para quitarte los pelos de unicornio que te sale... Que no es... No es... Un cuerno de unicornio... Es... Un bello cojonao... ¡Quítoselo! Un bello cojonao... Bueno... Pues nada... Ya hemos terminado el shopping... Y ahora vamos en busca de los chorros perdidos... Sí... En busca de un sitio para comer churros... Claro... En busca de un sitio para comer churros... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, que no me sacas... No me enfocas... ¡Tengo miedo! No... ¿Te tienes miedo? Hace frío... Tengo mocos... Hace mocos tengo frío... ¿No? No... Hace frío tengo... ¡Mira grabar el perrillo! ¡Es un chanchito! ¡Es un chanchito! ¡Es un chanchito malito! ¡Es un chanchito malito! ¡Tú qué haces aquí! ¡Ah! ¡Esto qué es! ¡Es un porra! ¡A la porra! ¡Churro, churro! ¡Mira, mira lo que hay ahí! ¡Churro! ¡Churro! ¡Pastilito, pastilito! ¡Mira! ¡Eso de arriba, nene! ¡Uy, que veo más doblado! ¡Está muy bueno! ¡Una loca! Hay que ver a la niña... que le encanta moar churro. O como a ti. Me va a decir tú cuando tengo que mojar churro. Pues mira... Yo no lo mojo, pero me lo estoy comiendo. ¡Churro, churro! ¡Churro, churro! Estoy esperando a Ari... que hemos quedado. Me va a recoger. A mí me gusta mucho aprovechar las horas de sol, pero son las 7 menos cuarto, menos 20 de la tarde. y ya es de noche. Así que por eso me gusta quedar antes. Pero como Ari lleva cansado de trabajar, que los sábados también trabaja. Amiguito... Nita y yo hemos pedido ya la comida. Ella se ha pedido unas croquetas y yo me he pedido... un hueco de arroz. Pero es que me he quedado... Yo no me imaginé que iba a ser... ¡Arrón! Mira... ¿Veis? No me imaginé que fuera tan grande. La minita se está hinchando. ¿Está bueno? ¿Está bueno o no? Ya, 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 ya come yo. Se te... Bueno chicos, yo me estaba quejando de que Ari había pedido mucho arroz. Y yo, bueno, yo como soy más divina, con este otro lado lo que quita. Pero... ¿Qué croquetitas? No, croquetitas. No, croquetitas. Fijaos que... No, que estoy grabando, quita. Una papa. Pero si... ¡Oh! Que inocortuno. Bueno, fijaos que grandes son las croquetas. ¿Toma el coño del arroz? A ver, que no tengo nada. Madre mía. ¿Por qué? ¿Uni me gusta? ¡Uni me gusta! ¡Una de la casa! Joder, me encanta. ¿Te no ha suelto dos? Sí. Yo tengo algo. ¡Una de la madera! ¡Es solo tu corazón! ¡Es solo tu corazón! ¡Es solo tu corazón! ¡Es solo tu corazón! No, 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 no. Dibujo en relieve 3D. ¿Os gusta? ¿Qué es eso? ¿De verdad? ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? Yo con el santo del remontado. No tiene ni idea de quién es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? ¿No? Bueno, amiguitos del canal, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado, que os deseamos una feliz semana. Aún se ve mucho a la papada. Y la mamada. Perdón, perdón. Perdón. Bueno, a ver si ahora la despedida va a nos meter la pata. ¡Uh! Bueno, pues nada, amiguitos del canal, que esperemos que os haya gustado mucho. Que nos deis mucho cariño, mucho amor y mucho like. Que os hayáis reído, eso es lo importante. Sí, por lo menos... Que os hayáis entretenido un poquillo. Sí. Nosotros hacemos esto... Que se acaba el fin de semana, coño. Ahora sí. Se acaba el fin de semana y vuelta de nuevo al trabajo, algunos de los que estéis trabajando. Otros que vayáis al instituto, a clases. Por lo menos esperemos que... Perdón, hemos tenido que cortar, amiguitos, porque es que las cámaras se habían quedado sin batería y las hemos puesto a cargar. Y bueno, nada, que... Lo dicho que... Es que también le he contado un fin de pinto de algo cargado. Es que todo batería es una mierda. Ay, que me tiene la niña. Bueno, como iba diciendo yo, que esperemos que hayáis desconectado un poquito de haberos hecho reír del día a día, de la rutina... La vida ya de por sí es bastante dura. Nosotros hacemos vídeos por diversión más que nada. ¡Ah, ah, ah! Que es que me acabo de acordar lo que he estado diciendo. Lo dicho que... Ya que ha terminado el fin de semana, pues ya ha vuelto otra vez al trabajo y todo lo demás. Y nada, que nos vemos el próximo día, amiguitos. Besitos. Que lo paséis buena semana. ¡Os queremos! ¡Os queremos! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!